Mejor eso bien que mucho mal Liviano, la mano siempre escuchando Para pedir cuando haya que pedir Y ceder cuando haya que ceder, ¿sabes? ¿Cómo lo sentís en la mano ahí? Liviano, ¿no? Relaja el lumbar, Renati, más lumbar Sentate, sentate, eso es Eso es Baja el talón un poquito Eso es Mantener las manos, cuida las manos, pulgar hacia arriba Trabajá con tu mano, trabajá Aunque sea chiquitito, pero trabajá, ¿sabes? Es relajar, pero la tensión justa Para mantener Tu mano tiene que seguir controlando esa colocación ¿Sabes? Y el asiento y la pierna La mano controla, rienda externa Donde esté liviano Le alivianas el contacto, ¿sabes? Relaja más la espalda Hacia atrás, lumbar hacia atrás Más hacia atrás la espalda Eso está mejor Bien redondito Bien puestito, liviano en la mano Y cuando vas a pedir el trote Tu mano solo lo que hace es mantener la comunicación Para que esa colocación se mantenga Eso es Ahí está Bien, paso Suavecita la mano Siempre suavecita Siempre escuchando ahí Ahora vas adelantando tu cadera externa Tu hombro externo Eso es, mira así a este lado De 10 Si lo haces suave y lento Él va a entender rápidamente Dónde tiene que ubicarse Y qué es lo que tiene que hacer El susurro de tu mano Está el día O es que ella me pidió Yo tengo que venir acá C compañero